Música Moira de Cisne Lima Miriam Alistos León Zarango Jaila Alexis Caña Malacatos Jaila Alexis Caña Malacatos Christopher Arce Martínez Hoyza Francisco Javier Imanchera Zarango Samael Estefano Jiménez Maracato Tía Fuente Suárez Walter Esteven Casillo Luis Luis Soto Jumbo Igual si lo hace Fue la memoria Mi historia Es un hombre De luz al coser Tradición de Tradición de Enseñanza gloriosa Un patrón Grandeza y poder Y su crema Se enseña la historia De esta tierra Que ya es inmortal Valores pregonas Satisfacente Se cuarta la historia Rescindible Y tenaz fundador Los dos cosas importantísimas que debemos llevar 15 de marzo matrículas Y 4 de abril Las clases Para el año lectivo Del Ministerio de Educación Como director de la Escuela San José Declaro Clasurado el año 2010-2011 Y unas felices vacaciones Para todos Gracias De igual manera La placa docente ¿Qué les hacemos Las duelas a José? Queremos ¿Qué les hará? Que disfrutamos instantes Del fascinante Dos horas Nunca diré La placa docente De igual manera De igual manera Lo importante Lo importante Covertito Queremos El señor Queremos Mojes De igual manera La placa Gracias por ver el video.